Tú a mí me fallaste y ahora quieres regresar Siempre me mentías, no sabías ocultar Tus infidelidades no me podían dañar más Y nuestro futuro se partía a la mitad Yo, veo en ti mucho machismo, por eso me cansé ya de lo mismo No quiero saber de ti, si no entendiste te lo afirmo Yo que te veía tan lindo, ya que te fuiste con otra Pa' tu música, le faltará mi ritmo tanto así Que si te veo en la calle no te conozco Y yo estoy clara, que si me miras a mí yo te provoco Sin decir ni una palabra y cuando tú quieras volver Lamentablemente tendrás que ver mi foto Y aunque tuvimos momentos lindos a veces Que te quería siendo una niña de trece Y aunque me encantaba que me bese Me di cuenta que yo no soy la gran mujer que en verdad mereces Y mereces menos, eso de menos que me des de a mí Te quise tanto y el amor tú lo dejaste oír Yo sé que el destino no nos volverá a unir Y si hay otra vida no quisiera conocerte otra vez a ti Lions, ya, yo te di la mejor versión de mí Era quien te dio la luz cuando tu día estaba gris Dirías que todo fue malo, yo sé que fuiste feliz Y de esas actitudes al final yo fui aprendiz Detrás de cada historia hay un amor aleja Y que tal vez no fuimos la mejor pareja En el amor no aprenden quienes no se dejan Mejor lo que ande otra vez si él sí te aconseja Puedo ser bueno pero no soy mendigo Pa' andar robándote que vuelvas conmigo Y aunque ahora te comportes como una cínica Se enamoró el amor pero nunca la química, yeah Te lo bote porque la vida es corta La vida es corta, hey Y aunque hables de mí eso no me importa, yeah Me dices menos eso de menos que me diste a mí Te quise tanto y el amor tú lo dejaste oír Yo sé que el destino no nos volverá a unir Y si hay otra vida no quisiera conocerte otra vez a ti Ey Esa es la idea El arroz Te quiero mami La nueva ola La veintinueve music mundial El arroz Le arroz Salmé El arroz El arroz